Las redes sociales de Mintic siguen marcando tendencia en la web. Durante esta semana se posicionaron dos etiquetas en torno a la Ley de Modernización del Sector Tic, radicada ante el Congreso por la ministra Silvia Costain y que pasó su primer debate en el Legislativo. Ley Tic es Progreso y Más Tic Más Equidad fueron los hashtags más compartidos. Sumaron en total 5,423 trinos. Las dos etiquetas tuvieron 14,780 interacciones de los ciudadanos en la red social Twitter. El director de desarrollo de la industria TI, Iván Castaño, resolvió todas las dudas de los ciudadanos sobre la mejor manera de aprovechar el portal Software Público para dinamizar el sector y fomentar la innovación mediante el trabajo colaborativo. El Facebook Live realizado durante la semana tuvo un total de 1,688 reproducciones. Entre los contenidos más destacados de la semana estuvieron los videos publicados por el grupo de directores de Mintic exponiendo ante los ciudadanos la necesidad y ventaja de tener una Ley Tic acorde a las necesidades del país. El Facebook Live El Facebook Live El Facebook Live